Mírame y dime de una vez quién soy Dime si soy de agua o fuego Dime si soy mal o bueno De una vez y aquí tiene que tener un fin Si perdonar no basta para que eres la bala Y tengo que correr si quiero volver A ver un amanecer despierto Tengo que seguir corriendo Y aunque en mi sangre los crees Esta es la fe del que aún te espera Sálvame de esta locura Mírame de toda culpa Sálvame Sálvame de esta locura Líbrame de toda culpa Sálvame 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 Si tal vez pueda aguantar ya No sé Si es que me arranco un ojo Tal vez lo vea todo Y si es que ya no hay nadie que pueda luchar Si es que nadie me atrapa Escribe de otra carta Tengo que correr antes del amanecer Esta es la última batalla De esta raya nadie pasa Y aunque en mi sangre los crees Esta es mi fe Y aún te espero Sálvame de esta locura Líbrame de toda culpa Sálvame 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 de esta locura Líbrame de toda culpa Sálvame 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 Sálvame